Ya hablamos un poco de la explosión del gaming, pero nos puedes comentar cómo reaccionaron en particular en estos últimos meses con esta exigencia de una menor latencia, que debe ser más condicionante del vídeo y más desafiante aún para ustedes. Bueno, el gaming es una de las nuevas aplicaciones que no solo demanda gran ancho de banda, sino que pone un énfasis notable sobre la latencia. Para dar una idea del crecimiento del gaming, tenemos un número que es, particularmente en Argentina, primer semestre de 2020 contra primer semestre de 2019, el tráfico de gaming creció 70%. No solo es el gaming en sí mismo, sino todas las actividades están relacionadas con el gaming, porque no solo se juega online, sino que se transmiten juegos online, se realizan eventos que después se transmiten online también. Entonces todo esto ha generado una nueva cantidad de tráfico que ha transformado, como decíamos antes, un poquitito la manera de proveer servicios internacionales sobre fibra óptica. La latencia es fundamental en el gaming, como lo es también en el vídeo, pero mucho más exigente en el gaming, y le hemos dado, se le ha dado, la industria le ha dado, lo han nombrado de una manera que es la experiencia de usuario, el quality of experience. Eso significa, implica que es necesario acortar las distancias entre el usuario, entre dos usuarios si es posible, y entre el usuario y la plataforma de juego, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace eso? La física nos dice que la latencia es función de la distancia, la distancia no se puede acortar, la velocidad de la luz es una constante que no se puede cambiar. Entonces hay dos maneras de acortar esa latencia, o con cables más cortos para conectar al usuario con la plataforma, que hemos visto que ya hay casos en los cuales sí se puede acortar tomando distintas rutas, o acortando la ruta de los cables, pero es muy limitado lo que se puede acortar. Y la otra es mucho más innovadora, que es acercar la plataforma al usuario. Eso lo empezaron a hacer sobre todo en los OTTs, unos años atrás, y dio origen al establecimiento, en primer lugar, de los data centers, que eran colocar, almacenar información, contenidos cerca del usuario. Eso no fue suficiente porque, más allá de los data centers, es necesario llegar todavía más cerca al domicilio del usuario lo posible. Entonces aparecieron los Edge data centers. Pero tampoco es suficiente porque el usuario tiene que estar cerca de la plataforma. Y eso ha dado lugar a los puntos de interconexión en la cual confluyen el contenido y el usuario. O sea, los OTTs, o los proveedores de contenido que instalan sus servidores con contenido, y los ISPs que acercan al usuario a ese mismo lugar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo vimos eso, particularmente en Brasil, que es el punto más, el mercado más grande, por supuesto, en Sudamérica. Es sumamente importante para nosotros también, como gran proveedor de servicios internacionales en Brasil. Lo que hemos hecho fue crear un ecosistema en uno de esos puntos de interconexión, que es precisamente Fortaleza. ¿Por qué Fortaleza? Si nosotros vemos, por empezar, la mayoría de los proveedores de contenido se instalan en San Pablo, que es la ciudad más grande, donde está el mercado más grande de Brasil. Pero si vemos distintas regiones de Brasil, Fortaleza, en este caso, son 3.000 kilómetros de distancia de San Pablo, un usuario en Fortaleza para acceder a un contenido, una película o un juego en San Pablo, tiene ida y vuelta entre 40 y 50 milisegundos de latencia. Nosotros lo que hemos hecho es, en nuestras facilidades en Fortaleza, en nuestra estación de amarre, donde llega nuestro cable, hemos creado un ecosistema que agrupa contenido por parte de los proveedores, no solo de gaming, sino en general de redes sociales, de video, de cloud también. Y ahí tenemos un punto de interconexión con los clientes de toda la zona del nordeste de Brasil, que es sumamente populosa y de alto crecimiento. Esto facilita la interconexión y reduce la latencia enormemente para toda esa población del nordeste de Brasil, que de lo contrario tendría que viajar hasta San Pablo, como decía, ida y vuelta, le agrega unos 50 milisegundos. En el ambiente de esta pandemia, como mencionabas, con crecimiento de tráfico de 30% o más de este tipo de actividades, principalmente de entretenimiento, esta reducción de latencia y disponibilidad de tener el contenido cerca del usuario ha sido fundamental, ha sido sumamente exitoso para nosotros y sumamente beneficioso para el UCIARO y para los ISPs también. Gracias. 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 Gracias.